¡Al lío gente! Hoy vamos a ver la fecha de salida de Hu Tao en Henshin Impact. Lo primero de todo, ¿por qué sabemos que Hu Tao va a salir en la 1.3? Esto es algo que ya todos conocéis, pero bueno, nunca está de mal recordarlo. Lo primero es meternos a cambiar la tarjeta y al bajar abajo del todo vamos a ver que está la tarjeta de Hu Tao. Es decir, ya han implementado la tarjeta cuando el personaje en teoría aún no ha salido. Y vosotros me diréis, pero Libs, claro es que ya se sabe que el personaje va a salir, pero eso no quiere decir que vaya a salir en este parche, ¿no? Sí, pero entonces si sabemos que también hay otros personajes que van a salir porque no han metido también la tarjeta. Aún así, si eso nos acaba de convencer, vamos a seguir viendo cosas y ya veréis como todo se empieza a cuadrar. Como ya sabéis, cuando sacaron las notas del parche de la 1.3 nos dijeron que iban a haber dos personajes en el banner promocional. El primero iba a ser Xiao, que iba a ser desde la actualización del parche 1.3, es decir, desde el día 3 de febrero hasta el día 17 de febrero. Y Keqing, que iba a ser desde el día 17 de febrero hasta el día 2 de marzo. Y, muy importante, aquí abajo hay una nota que dice que van a salir más personajes promocionales en la 1.3. Ya sabemos cuáles han sido los dos primeros, Xiao y Keqing. Y sabemos que el rito de la linterna va a acabar más o menos cuando acabe el banner de Keqing. Y aquí viene lo importante, la gente de Miojo no es tonta y sabe que más o menos cuando acabe el banner de Keqing también va a acabar el rito de la linterna. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Meter un personaje que ya ha salido y que probablemente mucha gente tenga y ni siquiera se vaya a esforzar en tirar en ese banner? ¿O sacar una nueva novedad para seguir teniendo a esa gente veterana enganchada al juego? Yo creo, chicos, que los hechos hablan por sí solos. Así que prácticamente podemos confirmar que después de Keqing va a venir Hu Tao. Si seguimos los patrones que hemos seguido hasta ahora, Hu Tao va a salir el día 2 de marzo, dos horas después de que quiten a Keqing. En mi caso será a las 6 de la tarde. Así que bueno, chicos, ese ha sido el vídeo. Espero que estéis de acuerdo conmigo. Y si creéis que no es así, por algún factor que se me pueda escapar, me lo podéis dejar en los comentarios. Si no estáis suscritos y os ha gustado el vídeo, os podéis suscribir para estar atentos a los próximos vídeos que vaya a subir. Y os recuerdo que estoy muy activo en Twitch. Además, recordaros que dentro de poco voy a hacer un sorteo de una bendición lunar. Así que si no os lo queréis perder, os recomiendo que os paséis y le echéis un follow para estar atentos. Nos vemos en el próximo vídeo.